hola chicos como estan? la abril superhotogamer aqui estamos una vez mas en las de ioner y nos vamos a rodear de una vez por todas completar las misiones a nivel 99 vamos a ver que nos trae esta locura locura tengo mis hachas listas, tengo c4 listo, tengo las armas listas, me trae las katanas porque al parecer no tengo armas con silenciador estuve buscando, 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 realmente tengo que trabajar con lo que es el comerciante para que nos pueda facilitar cajas y tratar de sacarlo lo que pueda, vamos a ver, me toco el player 7515 ojalá no sea un player con paredes de nivel 3 porque si lo es no importa porque tengo 12-4 pero de todas maneras es mejor que no te quede mas facil, aunque acá al nivel 99 casi 100 debe ser una base bastante dificil, pero todo sea por hacerlo mas facil y bueno nada, tuve un percance anoche con el computador, se volvio un 8 totalmente y hoy pude recuperarla gracias a la magia de mi, yo de magia como pude y bueno, pero nada hoy me toco otro jugador bastante dificil por lo visto, ok, no conozco esta base pero parece que tiene cosas por aquí, es que esta hecho, tiene tres cuadros diferentes aquí parece ser que no tiene nada, o según la ventana, vamos a buscar otra ventana por aquí a ver aquí tampoco como que se le ve nada, es un cuarto ahí, hay un cofre, los cofres están de este lado aquí tiene algo, no se que es, parece una torreta, si, mira la torreta pegada a este lado y este lado tiene, esto debe tener moto, vamos a ver si tiene moto, pues no tiene moto, que raro que no tenga moto de este lado, vamos a ver si lo tiene del lado de arriba, mira estaba montando las torretas y me toco con pura piedra, osea que me gasto un C4, se viene la candela, los mato con las pullitas si no, el tipo tiene su cazota, no, blindada, claro, si tiene un pasillo aquí pero tiene las vainas aquí, no se, lo que puedo hacer es tumbar esta y me doy cuenta que aquí tiene las cosas, realmente, para tener un cofre y un pasillo imposible de pasar, a ver aquí tiene cosas, aquí tiene también cofres, entonces vamos a intentar abrir aquí no creo que tenga nada, pues, porque no creo que tenga cosas aquí así tan, bueno, una pistola, una pistola todo lo que me pueda llevar será bueno, que pasó, que pasó, vamos a pasear un ratico otro , con esto lo que hago es bajarle la vida con las pullitas, la misma pullita que el puso y nada, así me ahorro el ruido y me ahorro también el ay 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 exacto, agarro el ruido y todo lo demás porque acuérdese que no traje armas con silenciador pero con un poquito de inteligencia, no sé por qué es hack, porque el ticho tiene esta vaina aquí ay, tipo ya andamos mucho aquí, bueno por eso no te vas a dar vida tanto, vamos a usar la katana que estaba medio picha, listo, nos ahorramos el listo, este pasillo aquí está, ay que me puede llevar el motor este por qué no pues, es que lo vi ahí, lo que pasa es que ese motor, ya he agarrado varios motores así y últimamente lo que he hecho es guardarlo, supuestamente en una de las actualizaciones estos motores se podían reciclar y oye, estaría mal pues, para que me saliera esto aquí, no, tampoco me quejo, vamos a seguir abriendo cosas a ver, a ver, a ver, aquí, dos placas y una gasolina pues, mira, 11 ay, no estoy, no estoy, no estoy, no, no está saliendo ni tan mal alrededor porque tengo esta piedrita no me voy a quejar, es pa, 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 porque está cachote ahí tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo ay, yo creo que, yo creo que rompí el cofre que era sí, vale, rompí los cofres que eran o sea, llevándome las piedras, yo me estoy llevando un logro total aquí vamos a ir llevando cosas para la moto aquí está coño, porque está ahí, cada vez que paso por aquí me puyo, vale vamos a llevar esto, esto, el motor y esto tenemos cuatro espacios más, si no saco mucho, de verdad, no me voy a preocupar tampoco pero, que cae, que paso ahí, me da ahí, me puyo con esa vaina no te vayas, no estoy, si te miras, se desconecta y vuelve, eso perfecto, más gasolina, un stop, estoy bien ay, viene gente, viene gente, viene gente, viene gente, sal rápido, sal rápido apoyamos aquí, nos apoyamos aquí oigan, los zombies están como que más rápido aquí en esta cosa aquí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eso, mi son eso, pégase aquí perfecto, uy vamos a meter una trampa aquí, oye venga vuelo por aquí es una trampa, eso, total incluso el tipo está ahí tirado no sé cómo pega eso, y esto que son más ladillas miren, estos están casi muertos nooo, esta es la manera más fácil de no hacer ruido y por lo menos no me lleno tanto de ahora por aquí, en el medio ay, me van a matar ahora por aquí ahí se dirían de morilla exacto tú mismo hiciste tu trampa oye, pero es que yo yo sí quisiera abrir de estas partes y vaina pero es que con este ruido que se produce ahora la vez que tú haces algo a ver vamos a abrir con cuidadito tengo hierro un arco no modificado me apoye a esta comida tengo 20 hierritos más que no me caen mal y es de piedra ahí que me interesan bastante vamos a abrir el que sigue tenemos un C4 podemos hacer algo de ruido a ver, aquí hay unos platos de comida aluminio agua me puedo llevar el agua amolejo hasta el agua aunque no pues 6 aluminio son 6 lingotes de aluminio 20 chip chamos esto es una ladilla conseguirlo viste no es ladilla sino es que es como es como bastilloso hacer lo que lo empiezas a buscar en el en el monte y la cosa bueno aquí hay una gasolina aquí tengo 3 20 de estos una pila 15 peroles 20 20 bichos de estos vamos a ir agarrando estas cosas no se quede con un H yo no se que en esta casa te lo juro que en que se la pensó hacer que hay hierro hay que ver 10 más serían 15 y tengo 4 8 en que tengo un poco de de vendas si las hago voy a hacer ruido en que aquí todo está calculado aquí tiene que calcular todo aquí 20 vamos a hacer una vaina aquí ya vamos a echar sacamos esto un momentico y tenemos los platos de comida entonces tenemos así vamos por aquí unos 14 en el otro este este son 20 de oro un momentico el oro no es que nos sirva sino que para lo del comerciante va bien pues va bien bien mira 20 pero le de esto por 3 de gasolina no se que iba a conseguir gasolina incluso le pudo haber sacado la gasolina llenada si pero igual claro claro creo que salía mejor que he ido yo pero donde lo iba a echar en el ahí va si si sale mejor sale mejor esto para acá un momentico nada más hay que ser astuto en esto aquí rapidito ok metemos esto aquí sacamos la gasolina podamos ok entonces vamos a sacarla todo metemos esto aquí metemos esto aquí y tenemos dos espacios más aquí tenemos 18 platos de comida aquí hay una gasolina más no pero es que yo gasto todo si es que se gasto todo a ver es que es que 6 aluminios por 14 piedras si también puede ser aquí quería hacer lo que puedo ya les van a a ver a ver a ver metemos esto aquí como es la vaina ya va pero entonces a mi mamá claro 6 aluminio una pistola también he sacado un carajo o sea para lo que para lo que debería sacar he sacado nada yo creo que la piedra es lo que más me interesa no tanto la oscurita para la oscurita si no te quitaran o sea si no te quitaran nada por bola oscurita piedra 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 pelada más una vaina ya tenemos todo listo revisamos aquí no veo nada revisamos aquí no veo nada estoy llevando comida además a ver a ver vamos a inventar vamos a inventar quiero inventar creo que en esta vaina aquí no hay un coño que va a matar ya que va a pegar aquí supuestamente hay una torreta que coño puede haber en esta vaina está bien trancada la cosa vamos a picar aquí si pico aquí exacto y pongo el C4 aquí a ver joda por joda que vengan quien venga perfecto hacemos la ruleta rusa otra vez que le di en el clavo lo que pasa es que bueno entonces hay que romper el H más y cuánto me puedo llevar más dependiendo de lo que haya en esta vaina por el otro lado pegadito 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 ahí 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 hagan lo que quieran a ver pues me estoy matando que vaina después eso misones muéranse misones y rica pero es que se dieron todo el mismo lado cuántos son pues esos misones los bichos rompieron la vaina que recho a ver por aquí 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 misones uy parece el chiste usar las pollitas como defensa total montamos el tiempo dolenos el ruido me hizo falta me hizo falta mira me hizo falta ok entonces el tipo tenía aquí uno cofrecitos unos cofrecitos que ay Dios ahora para adivinar rosado brillo rojo mira a ver a ver vamos con listo vamos a ver el rosado chicos dependiendo de lo que tenga a ver tres tickets rojos verga agarré como el que estaba más podrido que te salado mucho tornillo me estoy muriendo de sed no te mueras de sed no te muero de sed a ver de aquí me puedo llevar los tickets rojos quizás o los 30 a ver que así me ahorro bueno las llaves llaves tengo que joder pique amarillo a ver más a ver nos abrir el otro coño no creo que se gaste todo eso uff 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 no me quejo no me quejo no me quejo 7 de estos a ver con lo que tengo aquí unimos el gachón ya venía el grande eso es lo malo pues un libro no esto no es mucho no es mucha experiencia que vaina que vaina que vaina que vaina pudiésemos incluso llevarnos este libro porque de este lado no había un coño importante que me importara más que la cinta azul tique no esto es más difícil de encontrar que me importara más que la comida tique verde que me haga ya farmear que me importara más que el aluminio que en la piedra hay llaves pero un filtro na 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 vamos a romper este amarillo que está bien escondido y dependiendo de lo que tenga bueno le damos una DSS o las placas a la verga este si me quiere matar pa'l coño y me está matando si se buggeara sería genial pero no creo coño pero este carajo si te persigue es una ladilla total si lo podemos encerrar aquí en el bicho este aquí para decir si lo podemos encerrar así que buggeadito jajajajajaja que hayan cerrado que hayan cerrado me da chance nos vemos aquí rapidito ok ahí uy como le mueve encerrado me da chance de sacar encima todos los verdes así puedo así puedo no me jodas no me jodas tanto es una trampa loca que puede funcionar señores me llevo ese roble uy Ticho pega duro a ver pega más duro no me jodas no me jodas uy ay 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 no me mate 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 vale la vueltica porque tengo que matar primero los huevonetos que me quitan burda verga 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 creo que se murieron me da chance incluso encerrarlo sacar lo que tengo allí a ver si puedo hacerlo me vale encerrando loco me gaste una vida de esta creo que se meta no te mueras de hambre Epa, 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 no, no te bloquees, no te bloquees eso, se encerró, aprovechamos, corremos rápido, sacamos lo que tiene aquí mueve lingotes por un hacha, un circuito por, esta hacha podría y chis, listo, 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 nos vamos me faltó el roble, creo que me faltó el roble uff, 20 de roble, creo que hay 20 de roble, yo no sé lo que pasa es que tengo que meterlo otra vez en el, en el meterlo en el ¿cómo se llama esto? en la vaina de perros lo estoy arriesgando pues si me pega de nuevo, yo creo que vamos a ver, vamos a ver por qué lo cambiaría por la comida pero es que me pegó duro, mira, el último me dio aquí era cuestión de entrar, sacar el meterlo en el enlajado de perros, sacar la broma, meter aquí y ya vamos a ponerlo más cerca, de manera que yo pueda sacar, no, ya sé, yo lo voy a meter por esto me arriesgame por meter, meterlo por, voy a entrar, me meto en la caja de perros lo dejo allí, si hay roble lo saco, si no lo saco me voy y listo, esto es lo que voy a hacer creo que fue que vi roble, 20 robles son 10 bichos a esos, prefiero sacarlo por unos lingotes de hierro, si no, bueno, no importa, vamos con la moto peor, 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 por ahí entré eso, el bicho viene durísimo, bajamos la vuelta, el bicho está picadísimo me meto en la bola de perros, me quedo aquí encerrado, espero que el bicho llegue me cae aquí en la puertica rapidito, me da chance de correr, entras, te bogeas perfecto, te encierro, me lleno, otro rapidito, 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 los lingotes, roble, roble esto, chao y me voy, no me importa, no me importa si perdí el hierro de la piedra ahora si señores, eso fue, un gran botín, me quedaron 10 de roble, no me importa, no me importa, no me importa y bueno, nada, 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 sin más que decir, chachos, espero que les haya gustado el vídeo, denle like, suscríbanse a los que no se han suscrito, comenten y compartan, les dejo un gran saludazo pues y hasta luego gracias